¡Eh, mi gente latina! ¿Cómo estamos? Muchas gracias por sintonizarnos, gracias por estar aquí, por seguir una entrevista más. Es una de las entrevistas del final de la primera temporada de Casta Latina, y lo cual me llena de mucho gusto, mucho orgullo, mucha satisfacción llegar hasta este punto, tener a la invitada que tenemos hoy. Híjole, voy a empezar presentándola como coach ontológica. Sin embargo, actriz, escritora, madre de familia, esposa de un invitado que ya tuvimos aquí, y ahí va a estar interesante esa charla. Y vaya, muchas, muchas cosas más. Así que, pues, démosle la bienvenida a Patti Loyon Nauche. Muchas gracias, Patti, por estar aquí. Gracias a ti, Daniel. Muchas gracias por invitarme a este proyecto tan maravilloso que, bueno, me llena de orgullo, porque finalmente como latina lo que queremos es eso, siempre estar unidos y llevar a la gente a más. Eso me puede fascinar. Me encanta tu proyecto. Gracias. ¡Pues comencemos! Pati, muchas gracias. Quiero, quiero hacer un brindis. Quiero hacer un brindis por, por el gran placer de conocerte. Ya me recomendaste esa bebida que tienes en tu mano. Salud. Salud. Deliciosa, sí. Salud. Salud. Ok. Acá. Listo. Probemos esto. Muy bien, pues, qué rico empezar aquí una platiquita, una tarde, tarde, noche muy bonita. Eso. Así será. Patti, pues, comencemos platicándonos. ¿Quién es? ¿Quién es Pati Loyon? Bueno, pues, soy una mujer que al nido vacío eligió vivir su vida con una conciencia diferente. No es porque antes no lo hubiese vivido, pero me doy cuenta que durante el tiempo que fui mamá, realmente me perdí de mí misma. Entonces, en la búsqueda de reencontrarme, porque con el nido vacío, pues, ya no tenía a dónde enfocarme. Entonces, no me quedó de otra que enfocarme en mí misma y descubrí infinidad de cosas. Y soy esa mujer que le gustan los retos y que me gusta extendiendo los miedos, los que me enfrenté y que, según yo, no iba a enfrentar. Esa es Pati Loyon. ¡Guau! Pati, esta charla va a ser muy interesante y vamos a entrar a unas dinámicas muy interesantes de platicar y conocerte de tu vida. Porque justo comentas esto, ¿no? Comentas que eres una madre de familia, la cual hace pocos años deciden en pareja migrar a Canadá. Va a ser ahí un tanto interesante platicar este tema. Pero, pues, vaya, es muy interesante tenerte aquí. Ya detrás de cámara empezabas a platicarme lo que eres actualmente, pero quiero que nos remontemos, vaya, un poquito, unos cuantos años atrás y platicar, empezar platicando de tu niñez. ¿Dónde naciste, Pati? Bueno, yo creo que te lo puedo resumir muy similar a mi libro. Yo escribí un libro que fue lo primero que, de las cosas que empecé a hacer fuera de lo común, después de ser un ama de casa. Un día caí en un coaching ontológico y a mí me sacó de todo mi drama, del nido vacío y de la tristeza y el dolor. Y ese coach que yo tenía justamente me iba, ¿no? ¿Quién era yo? ¿Cuáles eran mis sueños? Y entonces yo inocentemente le decía, pues, es que yo de niña quería ser artista, ¿no? Me dice, así, pues, vas. Y como en el coaching que yo tomaba, que le dicen que es un coaching coercitivo, porque es, ¿lo haces o lo haces? Y yo toda temerosa, había sido ama de casa por muchos años, porque como yo venía de una mamá que siempre trabajó, en mi trauma, yo lo quise sanar con mis hijos, no yéndome a trabajar y quedándome a cuidarlos, ¿no? Entonces, cuando ya no están mis hijos, ¿y ahora qué hago con mi tiempo? Ahí surge el, pues, vas y vas a buscar cómo ser esa artista que quería ser de niña. Y yo, no, ¿cómo crees? Nada más te dije que era un sueño. No, vas y lo haces. Entonces, uno de los retos era encontrar una escuela para estudiar actuación. A lo cual, pues, me di a la tarea y mientras buscaba todas las, digamos, consideraciones mentales absurdas y las limitantes aparecían en mi mente, yo decía, no, ¿cómo crees? Voy a llegar y van a decir, no, señor, o sea, vayas a su casa. Esto es para jovencitos, ¿no? A través de, pues, de las ganas o de la energía que estás manifestando. Tuve la fortuna de llegar a una buena escuela. Yo no lo sabía. No sabía de escuelas, no sabía de nada. Llegué a esa escuela y cuando yo ingresé a pedir informes, yo iba temblando y dije, no, ¿qué van a decir a la hora que les diga que es para mí, que no es para un hijo? O sea, los informes eran para esta señora. Cuando veías a todos los chicos súper jovencitos, divinos, como modelitos. Y yo, pues, ya ese tiempo pasaba de los 50. Entonces, imagínate, mostrador, con todos mis miedos, pregunto, lo primero que me dicen es, ¿es para ti? Y yo, sí. Ah, mira, preciosa, tú no puedes estudiar la carrera porque eso solo se aceptan a las personas hasta los 29 años. Pero no te preocupes. Mucha gente que pasa de esa edad, lo que hace es estar haciendo talleres, talleres, talleres con diferentes actores. Así es, tú tallereando puedes aprender. Y yo, perfecto, ¿cuál me recomiendas? Era uno que se llama primeros pasos. Así es de que, bueno, ya me inscribí. El primer día de clases fue súper interesante porque llego yo, pues, la señora se sienta donde habían dicho que iba a ser el salón. Y empiezan a llegar un montón de chiquillos. Y lo que me decían, eres la maestra, yo soy alumna. Con toda mi pena y con todas mis historias macabras que tenía que atravesar finalmente. Entonces, finalmente llega un señor que después supe que era un año mayor que yo, muy canoso. Y me dice, eres la maestra. Y le digo, no, soy alumna. ¿Y tú? También vengo a estudiar. No, bueno, ahí descanso. Me dije, bueno, ya no soy la única loca que está aquí. Y entonces fue maravilloso. Empecé a estudiar ahí. Fue uno de los primeros talleres que hice. Y toda la gente que conocí ahí, los jóvenes, ¿sabes qué fue lo que pude recibir ahí? Fue aceptación. Y yo creo que era lo que yo necesitaba, aceptarme a mí misma. Porque ninguno hizo una objeción ni de mi edad ni de nada. Así de nada. Entonces era aceptación y en los ejercicios y en todas las cosas que teníamos que hacer. No me veía ni como la señora ni como nada. O sea, era pat y no sé qué. Oye, nos vamos a ir todos saliendo acá a comer y vamos a ir a no sé qué. Nos estamos reuniendo y así. Entonces se hizo una dinámica preciosa. Yo recuerdo esos tiempos como algo que me pudo sacar del, digamos, de todas las marañas que yo tenía en mi mente de las cosas que no podía hacer. Así es que eso se convirtió en algo maravilloso y a la par empecé yo a tener, a desarrollar mucho la sensibilidad por todos los ejercicios que hacen y por lo que yo estaba viviendo. Me compré una motito. Yo vivía junto al World Trade Center y tenía que viajar a lo que es la colonia Roma, que no es muy lejos de ahí. Y yo me iba a ir a clases, entonces ya me sentía yo muy fashion, ya me sentía yo como liberada, que no tenía que salir como señora en camión o en mi coche. Entonces empecé a cambiar toda esa mentalidad que yo tenía y a la vez empecé yo a escribir un libro y muy motivada por mi esposo, aquel que ya conocen, ¿verdad? Por JC, de Desafío Toronto. Entonces él me motivaba y me decía, tú escribe, yo lo transcribo y no sé qué. Ese libro terminó siendo una catarsis porque yo empecé, justo cuando me preguntas quién es Patil o yo, yo empecé mi libro diciendo, yo sé que nací feliz. Y fue en el transcurso de mi domesticación que me fui perdiendo. Y de veras me quiera la voz porque para mí ha sido un parteaguas impresionante en mi vida el haber podido atravesar eso. Yo estudiaba actuación y escribía mi libro. Entonces los ejercicios que hacíamos en la actuación eran muy fuertes y más me sacaban toda esa sensibilidad. Terminé mi libro. Mi esposo siempre apoyador, ayudador. Me ayudó a subirlo a Amazon. Hicimos una gran presentación del libro. En ese tiempo no existía Amazon México. Ok. Entonces se tenía que subir en Estados Unidos. Y así se lo echó él, hicimos todos los trámites y demás y ya quedó mi libro ahí. No sabíamos el manejo que se da. Pero como al cabo de un, tal vez un año, alguien me dice, un familiar me dice, oye, están necesitando coaches y escritores. Y tú eres eso. Así es que yo me voy con unas personas que estaban reclutando esto porque estaban haciendo un negocio de unos canadienses que estaban dando un coaching empresarial junto con Kiyosaki. Y ahí es donde a mí me enlazan y me llevan a Editorial Porrúa. Y Porrúa, yo les, bueno, mi esposo les da mi PDF del libro, ellos lo leen y me mandan una carta a los dos, tres días y me dicen, me encanta tu historia, platicadita, y te queremos firmar. Y una carta donde queremos que pertenezcas a nuestras filas y yo, no, bueno, así, en llanto, en, o sea, era atravesar cosas que yo ni me imaginé. Para que nos vean en otros países, Editorial Porrúa es una de las editoriales más importantes de México, ¿verdad? Tal cual. Así es que cuando yo ya fui Porrúa, pues yo ya tenía un libro, tenía una portada y demás. Bueno, se hicieron todos los cambios, empezó a meter a las distintas librerías, a distribuir. Y Porrúa me propone, ¿sabes qué? Vamos a dar conferencias. Entonces, ¿qué, qué? Pues bueno. Pero yo seguía con mi actuación, ¿eh? Ajá. Hice teatro, hice de extra, estuve en una serie de HBO, hice algunos comerciales, muy poquito. El último lo hice en TV Azteca y ya me vine. Pero eso llenaba, llenaba mi expectativa de niña. Y ahí te va, porque a la par que yo hacía todo esto, decidí también certificarme como coach, ¿no? Entonces, mi vida dejó de girar alrededor de mi familia, de mis hijos y del show. Ya no están, ¿y yo qué hago? Yo les di la vida y ellos no vienen a verme o están haciendo, no sé, ya sabes, historias de mamás. Y entonces estaba yo muy ocupada, muy entretenida. Así es que, pues me fue súper bien. Me certifique como coach y ahí empezó como la balanza de a dónde me quedabas. La actuación me gustaba, pero era muy estresante. Hacer casting y casting y casting y no siempre quedas. Y cuando quedas, padrísimo, porque te pagan súper bien. Pero me ganó la terapia, cañón, cañón. O sea, me fascinó, me convertí en coach y de ahí no he parado. He seguido incrementando mis estudios en todo esto. Dejé la actuación y dejé de quejarme. Dejé de ser víctima de mi propia vida. Conferencias, estuve en algún momento, tuve que tomar hasta cursos para dar conferencias, porque un día me proponen ir a dar una conferencia a la UNAM y me decían, es que sostener a un grupo de universitarios no es cualquier cosa. Y que los tengas ahí, que no sé qué. Y yo, mi esposa decía, ya estudiaste. Le digo, no me digas, no tengo que estudiar, porque yo decía, es que yo los saco de acá. Fue maravilloso. Ahí estuvieron todos los chamacos. Fue impresionante. Me gustó mucho. Fue una gran experiencia que atravesé. Pero me volví adicta a atravesar mis miedos. Y me he parado. Y por eso estoy en Canadá, atravesando uno de mis miedos. Justamente quería tocarles el tema de los miedos, porque te escucho platicar y ahorita nos has platicado los últimos minutos sobre tu vida y sobre los éxitos y los grandes logros que has llegado en lo personal, en lo profesional, al lado de tu marido, de tus hijos que te apoyan y demás. Pero me gustaría entrar un poquito en introspectiva y situarme en esa época de tu vida donde decías, era una mujer mayor de 50 años con miedo a, perdóname si hablo de más, pero con miedo a todo, ¿no? Básicamente por en el sentido de, de qué va a ser de tus hijos si tus hijos ya no están en casa, a qué va a ser de la mejor de mi matrimonio. Yo querías, ya lo externaste, ¿no? Yo quería ser actriz, quería escribir, vaya. Y, y es muy, muy importante para mí el hecho que estés aquí porque, porque vienes a darnos esa, esa refrescada de mente donde decir, la vida no acaba a tus 40, la vida no acaba a tus 50, la vida no acaba a tus 60. Apenas empieza. Eso. Apenas empieza lo bueno. Empiezas, como decía mi esposo, a tirar las bolsitas como los globos de cantolla que están llenos de bolsitas y para que se eleven van tirando las bolsitas. Bueno, así me explicaba él. Empiezas a tirar las culpas, los miedos, las tristezas, el dolor. No quiere decir que no vivas con ellos, pero es más fácil atravesarlos. Empiezas a aligerar. Ajá. Y yo me he vuelto una loca, trastornada de siempre ir a más. Y a veces esa adicción me lleva a tener, pues sí, frentazos. ¿Qué pasaba antes de eso? ¿Qué pasaba en mi vida? Bueno, te cuento. Yo soy hija, la primogénita de una mamá que siempre tuvo que trabajar. Así es que me criaba mi abuela. Y de hecho, en mi libro escribo la historia de quien me domesticó. Era mi abuela y era como mi mamá. Entonces, como yo era la mayor, en cierta forma, pues yo ejerzo un liderazgo nato. Soy como el hombre de la casa y ese hombre de la casa que tiene que asuntar y tengo un hermano menor. Entonces, tengo que ir a las juntas del hermano. Entonces, soy muy mandona, controladora, quieres decirle. Entonces, todo eso me lleva a crear en mí una forma de vida, pues muy ruda, como soy. Muy estricta, muy, muy de lo consigo. Muy tajante. Y eso también me llevó a mucho dolor. Lo que yo te puedo decir es que mientras fui mamá, es como el sueño de mi vida. Porque hoy yo iba a hacer de mis hijos lo que hubiese querido que mi mamá hiciera de mí. Es la tontería más absurda que hacemos, pero yo estaba en otro mundo, en el mundo de la mamá. Entonces, ¿qué hacía? Hacía todo para que a mis hijos no les faltara nada. Decimos, no les pegara nada ni el aire. O sea, hay que estarlos cuidando y que no les pase. Y ese era yo. Entonces, yo me olvidé de mí. Yo era la mamá de fulana, la mamá de Zutano, la esposa de Perengano. Pero yo no tenía, sí tengo una carrera. También trabajé. Yo estudié Administración de Empresas Turísticas y trabajé un tiempo. Pero al tener la pérdida de mi primera hija en el sexto mes aproximado de embarazo, pues yo dejo de trabajar. Y cuando me vuelvo a embarazar de mi segunda hija, que hoy vive, está viva, pues no quería que le pegaran el aire. Yo no me iba a ir de su lado. Y con tanto, después pasaron muchos años, nace mi siguiente hijo y con tantos problemas en mis embarazos, pues me volví una obsesiva. De estar, eran niños muy pequeñitos, de menos de dos kilos, de kilo ochocientos, kilo setecientos, que para mí era, yo tengo que estar ahí y nadie los va a saber cuidar. Y de mi cuenta corre que esto vive porque vive. Y bueno, me volví una obsesiva. Imagínate eso, trasládalo a tus hijos adultos. Seguía siendo igual de obsesiva, porque mi capacidad de entender que ya habían crecido no estaba en la mente de la mamá. Entonces yo era una mamá controladora, molona, jodona. O sea, mis hijos traumados, sí. Digo todos, ¿eh? Todos, todos nos traumamos y todos se trauman. Por eso llegué al estado tan severo de cuando llega el primer nido vacío, que se va mi hija mayor. Pues para mí es de, ¿y qué hago con mi vida, no? Bueno, me entretengo con el otro chiquillo, pero el otro chiquillo es hombre y tampoco es como que, ay, mamá, no me estás molestando. Y más drama, ¿no? Así de, ay, ¿cómo crees? Y bueno, el chiquillo crece, se hace adulto y tampoco me necesita. Entonces, ¿cómo nadie me necesita? Yo que di la vida. Y entonces yo llegué a enfermar. Llegué a tener un día, sí, me llevaron así casi de preinfarto. Y ahí es donde yo llegué a ese coach. Ajá. Y cuando yo veo lo que hace ese coach conmigo, que me cambia mi mente, me permite entender por qué pienso así, de dónde proviene, qué es lo que está pasando, es cuando yo empiezo a vivir mi propia vida. Y dejo de vivir la vida de mis hijos y la vida del de enfrente. Ajá. Y es por eso que llego a ser terapeuta. Qué interesante. Platicamos el tema de los miedos y nos platicabas. Vaya, pero no solamente son miedos, son culpas, son telarañas mentales, son muchas, muchas cosas. Pati, me gustaría que nos explicaras qué es la ontología, de qué va la ontología. Ok. Este es una palabra de un autor chileno que él, cuando nosotros nos certificamos como coaches, nos llevan a aprender de lo que es la ontología del lenguaje. Y esto habla, es una máxima, es una premisa para nosotros, que todo lo que el ser humano emite, todo lo que es emitido como el lenguaje, no es inocente. Todo tiene un trasfondo. Y entonces, a través de estudiar la ontología del lenguaje, yo aprendí a ser terapeuta, porque entonces todo lo que me estás diciendo, yo sé por dónde viene. Y bueno, no es la única cosa que desarrollas, desarrollas muchas otras habilidades. Ahora ya tenemos microexpresiones y todo eso, todo lo que es la comunicación no verbal. Yo he ido adicionando y otras cosas locas que he hecho, ya te contaré. Pero la ontología, si tú lo googleas, dice que es el estudio del ser. Entonces, yo lo que hago como terapeuta es enseñarte que no existe nada afuera, todo es dentro de ti. Y ese ser que tú eres es con el que yo contacté y que me pude rescatar, porque yo te digo, estaba con mis historias de dolor y entonces vivía a través de historias de dolor una vida que no me correspondía. Entonces, cuando tú aprendes a vivir y a saber quién eres y a elegir qué quieres vivir, eres consciente y entonces vives lo que elijas, lo que elijas, bueno o malo, o como lo quieras. Entonces, es parte de las terapias que yo doy. Enseño a las personas a conocerse a sí mismos para que se dejen de tirar al piso como yo. Me conozco bien estar tirada de víctima en el drama, llorando. No, 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 no. O sea, hoy me recuerdo en ese pasado, en ese dolor y no te puedo mentir, era muy doloroso. Yo no era consciente. De veras, duele muchísimo. No me estoy burlando de las mamás porque yo fui esa mamá. Duele tanto que crees que te mueres. Wow. Pero es que estás viviendo la vida de otros. Sí. Pati, mencionabas a lo largo de estos minutos la palabra domesticación. Y siento que es un concepto bastante interesante, ¿no? Porque mencionabas también tú. Nacemos libres, nacemos felices, nacemos sanos, nacemos seres de luz, nacemos brillantes. Y a lo largo de la vida te vas topando que, híjole, que en la humanidad nos hemos encargado de echarnos cargas innecesarias, culpas innecesarias, actividades que, pues, que no tienen una razón de ser, prejuicios. Y encuentro bastante interesante esto que mencionas, estas terapias. Justo uno de tus eslóganes son terapias que cambian vidas. Justo en ese sentido, ¿no? En darte cuenta de generar una conciencia interna y decir, oye, necesito cambiar esto porque esto no lo soy. O sea, a lo mejor estás viviendo una vida que no te corresponde. Estás sufriendo cosas que a lo mejor ni te corresponden sufrir por pensar o por creer que... Enfocarte en alguien más que a lo mejor... Corrígeme si me equivoco. Debes empezar a preocuparte. Estar en paz contigo mismo para aún así proyectar cierta... Vaya, pues, cierta paz o cierta... Fíjate que es muy interesante este tema, pero es muy extenso. ¿A qué voy? Si te lo digo sencillo, es que la domesticación es aquello que vas a absorber desde el momento que naces, en el lugar donde naces, el país donde naces, la colonia donde naces, con los padres con los que naces, con el que va a ser tu maestro, esos maestros que también te domestican, todo te va dando contexto de cómo es la vida, pero no es tu vida, es la vida de tu entorno. Yo siempre he dicho que son etapas. Los niños absorben todo eso. Hay una etapa donde lo absorben, pero cuando llegan conmigo a terapia, en realidad llega un adulto, se supone. Llega una persona adulta con situaciones muy difíciles, pero ¿qué crees? Llega solo en físico, en su cara, un adulto. Pero lo que hay que atender es el niño que fue y que sigue siendo solo con cara de adulto. Y entonces hay que ir a trabajar toda la domesticación que no está siendo consciente que le está afectando. Y ahí vienen el árbol transgeneracional y vienen, pues, aquello que se repite en ciertas familias. Hay familias donde las mujeres no se casan o todas se divorcian. O hay familias donde hay robos, ¿no? Entre familiares se roban y se quitan las herencias. O hay familias donde muchos son asesinados o se ahorcan. O sea, es como si se agruparan, ¿sí? Y todo esto yo he tenido la gran oportunidad de estudiarlo porque no me quedé siendo solo un coach. Estudié programación neurolingüística con Richard Bandler y de ahí esa fue la segunda cosa que estudié porque sí nos daban una pintadita en la certificación de coach, pero no lo suficiente y yo quería más. Pero después me encuentro con que había otras cosas como era la biodescodificación que era que cada enfermedad que tiene tu cuerpo es una emoción no estionada adecuadamente. Entonces, cuando entro en eso que me fascina, me doy cuenta que es la fusión de muchas cosas y que esa fusión había un autor que hablaba de lo que hoy hago que son las constelaciones familiares que es empezar a observar tu clan. ¿Qué se repite en tu clan? ¿A quién estás repitiendo? Tú eres un hombre pero seguramente en el caso de mi familia, ¿no? Mi esposo es el número tres de los Carlos. Tengo un hijo que se llama Carlos es el número cuatro. ajá y yo le digo a mi hijo ay ponle Carlos a tu hijo y dice no, no, hasta de hecho él se llama Luis Carlos y dice yo solo me llamo Luis. No, te llaman Luis Carlos, no. Y entonces cuando empieza a haber una negación así de todo lo que yo observo es ¿qué está pasando? ¿Qué hubo en el pasado de esos Carlos que ya no se quieren como replicar? Ajá, pero es inconsciente, ¿sí? Y es el peor error que podemos hacer los padres, poner el nombre del papá porque lleva una carga muy fuerte genética pero también hay dobles por nacimiento, por fechas de concepción y entonces ahí cuando están conmigo en terapia podemos encontrar el por qué están viviendo lo que están viviendo que son cosas a veces repetidas. A veces, bueno, casi siempre te casas con uno de tus abuelos. O sea, tu pareja va a representar a uno de tus abuelos. ¡Ah! ¡Qué interesante! Déjame un traguito porque... ¡Salud! ¡Salud! No vale porque nada más de pensarlo no sé. Es muy interesante esto. Una de tus especializaciones es sanando a tu niño interior y creo que ya nos diste esta pues vaya esta introducción de la importancia donde dices vaya físicamente puedes madurar y físicamente puedes crecer es más físicamente puedes envejecer y fallecer en algún momento de la vida pero no significa que tu espíritu que tu alma que tu ser como tal pues viva esa más allá de ese proceso de crecimiento y llegar hasta la vejez lo que voy es que muchas veces son personas que ni siquiera llegan a una plenitud más allá de hablar del proceso cronológico de la vida es la importancia de que muchas personas no pueden llegar a ser felices no pueden llegar a ser plenas no pueden llegar a ser libres y buscar lo que lo que quieren justamente lo que está pasando es que no saben que se quedan en una edad determinada es más yo te voy a decir en mi prevalecen todas las edades que tengo hasta el día de hoy todas y dependiendo del lugar y con la persona y demás yo me relaciono de acuerdo a determinada edad vamos a decirlo simbólico te vas a unir con aquello que te falta entonces yo tengo a mi niño que es mi esposo que me ayuda a sacar a pasear a mi niña pero yo le ayudo a que salga su adulto por eso somos los opuestos para equilibrar y lo que yo les cuento a las parejas porque también no hay terapia de pareja es justamente que lo que está pasando es que aquello que más odias de tu pareja generalmente es aquello que necesitas trabajar y que cuando se enamora cuando recién te acabas de enamorar dices no, no, no es que este hombre está hecho para mí o esta mujer y este es el amor de mi vida y qué pasó a los 10, 15, 20 años resulta que ya no es eso y ya odias ¿sabes qué es lo que pasó? que cuando te enamoras te enamoras del polo de él que tiene lo que tú necesitas casi siempre yo les pongo una línea o lo hago con un lápiz y les digo lo que pasa es que cuando tú te enamoras de tu pareja siempre te vas a enamorar de eso que te hace falta de eso que estás necesitando en el caso de mi esposo que yo les comento mi esposo es como un niño y yo soy como un adulto entonces yo necesito que él me ayude a sacar a mi niña a pasear como él necesita que salga su adulto a ordenar ciertas cosas ¿no? entonces cuando te enamoras te vas al término medio y ahí dices este es el amor de mi vida pero es la cotidianidad del día a día que nos va llevando otra vez a lo que somos los opuestos y ya no llegamos al medio casi nunca entonces ya te quieres divorciar ya te odio me caes regordo todos vivimos ese proceso pero cuando tú te haces consciente que lo que tienes en tu pareja es lo que debes trabajar pues a veces yo digo uy o sea esto es pejote por así decir pues nada más te estás peleando contigo misma o contigo mismo efectivamente entonces es aprender a trabajar no puedes cambiar a nadie más que cambiarte a ti es lo único que puedes hacer a nadie puedes cambiar a nadie y mira que yo soy testaruda necia terca y controladora lo sé ese es mi opuesto digamos esa es mi máscara esa es mi herida de la infancia si tú quieres pero si yo aprendo a controlarlo puedo llegar a la mitad y si mi esposo controla también sus historias volvemos a llegar a la mitad y nos podemos seguir amando el resto de nuestras vidas wow wow pati tocas este tema de las parejas y a partir de aquí me gustaría transicionar a un tema que yo encuentro bastante interesante y que la verdad en esta serie de entrevistas en Casta Latina le va a dar ese plus muy lindo que es tú eres esposa de un invitado que tuvimos previamente José Carlos Lima y para mí es muy relevante esto porque estoy entrevistando a la pareja una pareja que tiene más de 30 años viviendo juntos y y si bien toda esta entrevista hemos hemos platicado de de tu vida y conocer ese complemento que ha sido por 30 años de de esta persona de José Carlos que ya que ya lo tenemos como invitado es bien relevante y bien interesante justo con justo conocer conocer esas dos personas esas dos entidades el decir estamos presentando ya a dos personalidades muy diferentes que 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 a lo mejor la misma historia de vida de donde donde fueron padres donde donde José Carlos ya entró un poquito más en detalle en el sentido de de cómo cómo fue venir a Canadá y demás este ya se complementa mucho más esa historia y no solamente es complementar la historia de vida sino sino la historia de de pareja la historia de éxito un éxito que se construye día a día es una realidad no estamos hablando de 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 que estos 30 años fue nada fácil y que vaya es es justamente eso ¿no? y nos lo has estado platicando a lo largo de la entrevista el el hecho y el valor de de trabajar para ti en tu en tu interior y en ese sentido vas construyendo ¿no? y construir conexiones en tu caso y en el caso de pues de tu marido pues una una relación de más de tres décadas ya 31 para ser exactos acabamos de cumplir sí pues mira es es muy interesante el el poderte compartir esto y para tu público porque es una elección pero lo eliges todo el tiempo ¿no? no es digamos no es diferente a todas las parejas también hemos tenido momentos complicados momentos en que nos hemos querido separar momentos en muy álgidos pero momentos también muy buenos lo que hemos comprendido y y es el trabajo que hacemos constantemente a veces uno de los dos da más a veces es el otro de repente uno da más muchos meses y el otro está o al revés ¿no? pero pero en ese equilibrio al final algo que yo le he aprendido a él porque con con esa forma que tiene yo soy muy drástica muy estricta él tiene una forma siempre más condescendiente más amable y es lo que a mí me equilibra es siempre de apuéstale de de una manera ¿cómo te lo puedo explicar? desde el amor no desde el ego apuéstale a llevamos tantos años que o sea una mínima cosa que nos está haciendo pelear tanto no es tan importante para romper todo lo que hemos construido yo ya no me veo con otra pareja y lo digo desde el punto de vista que flojera porque han sido muchos años de él y yo tener que limar muchas situaciones para poder embonar cada vez mejor en ciertas áreas entonces pues sí el hecho de venir a este país ha exacerbado algunas veces pues algunos puntos no muy buenos ni de él ni míos pero que seguimos trabajando lo cierto es que el reto de venirnos para acá como dice su canal el desafío de venirnos a Canadá si bien empezó el sueño por mí porque como te decía me volví una adicta a hacer aquello que más miedo tenía y te voy a decir cómo empezó en mi historia él tiene su propia historia desde su interno pero mi historia empezó cuando uno de los temas era el inglés y yo no lo aprendía estuve más de dos años en una escuela y nada más no o sea repetía y repetía y nada más yo no podía y un día de esas que contacto con qué haría yo por uno de mis hijos que no pudiera aprender inglés ah no pues lo mandaría al extranjero entonces ¿sabes qué hice con mi hija interna? me mandé al extranjero y entonces me vine a Toronto ajá y me vine a estudiar y dejé todo cuando yo llego a Toronto y me encuentro con la amabilidad de este país con la tranquilidad con que no tenían prisa porque yo no podía ni pedir ni un café con todo eso yo dije yo soy de aquí aquí no me juzgan no me critican no me están diciendo y no tengo ¿no? entonces yo me regreso a Ciudad de México después de estar aquí por seis siete semanas y mi vida cambió yo ya no me sentía igual sentía todo muy estresado hasta mi esposo decía no me grites ¿no? pues de haber estado aquí en La Paz entonces pero así somos estridentes ¿no? entonces al yo regresar no me empiezo a acoplar voy otra vez a otra escuela digo bueno voy a cambiar de escuela necesito y me doy cuenta que definitivamente no era lo que yo quería pero no solo eso ya sabes bueno yo creo confío en la ley de la atracción y entonces me empiezo a dar cuenta que pues ya yo empecé a poner Canadá me quiere adoptar primera y empecé yo con la necesidad de vámonos a vivir a Canadá y vámonos y vámonos y vámonos y vámonos a lo cual mi esposo me dijo vete yo te mantengo casi casi te hago la visita conyugal y yo dije me vas a dejar ir yo así en el drama ¿cómo crees? pero yo que soy una locada le dije te invito a que conozcas Toledo no conoces por eso no quieres ahí viene eso fue en enero del 2018 y y en ese momento regresando de viaje yo ya le había casi puesto el cuchillo de ahí ¿qué onda? ¿vas o no? y me dice sale va él tenía un superpuesto a un nivel muy alto él tenía habiendo construido un departamento en una gran empresa él era así de era estaba súper bien nuestra vida realmente era pues ligera ya mis hijos ya no ocupábamos pagar colegiaturas nada podíamos vivir bien viajar y hacer pero pues mis locuras y él aceptando él aceptó como niño ¿te fijas? o sea se subió al tren de como niño ese que sí vamos no ya estando aquí cuando le entró el adulto no cuando le entró el adulto y a mí el niño no yo así de temblando y el otro pero bueno ha sido todo un reto maravilloso doloroso a veces triste en otras ocasiones que a veces yo me pregunto habré hecho lo mejor pero me contesto estoy mejor de lo que quería así es que sí y entonces vendimos todo 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 o sea no te puedes imaginar o sea imagínate una mamá que le guardaba este el curita el primer curita de su bebé ¿no? el calzoncito de cuando se entrenó él claro entonces deshazte de de décadas de tu casa y vende todo y vende con cinco o seis maletas ¿no? entonces es muy interesante esto es un gran reto Pati con José Carlos se lo externaba y te lo quiero externar a ti es es muy interesante conocer conocer estas vidas y conocer particularmente la historia de ustedes puesto que no estamos hablando de pues de de unos jovencitos de veinte años un unas personas adultos jóvenes de treinta años que que de alguna manera están están en en búsqueda ¿no? de de desarrollarse profesionalmente o esa hambre de crecer y volar y demás sino estamos hablando de de unas personas que que ya vivieron que ya sacaron sus hijos adelante lo que decías tú de 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 tu esposo con él 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 fue más modesto y no nos platicó tanto de de del gran puesto que tenía en México pero pues aquí tú ya lo ya y y para para mí y sé que para para el público de Casta Latina nos nos va a dejar esa esa espinita de del decir oye nunca es tarde o sea lo empezamos a vivir lo empezamos a a a vivir y externar contigo al principio de la entrevista cuando decías que a tus cincuenta a tus cincuenta años empezaste a a estudiar para actuación empezaste lo del libro y y nos fuiste llevando nos fuiste llevando a lo largo de la entrevista en decir fui rompiendo barreras fui quitándome cargas fui fui haciéndome una adicta de de quitarme los miedos de de buscar nuevos retos ahorita ahorita tienen poco más de tres años en en este nuevo país estoy tu pareja y y como lo dices no la vida no se acaba y la vida no es que te la sepas de todas a todas y y todavía después de treinta y un años tienen retos tanto en lo personal como en lo profesional como en la pareja como en la pandemia así es así es fíjate que sí es bien interesante yo estoy feliz este año cumplí 60 años y bueno me puse mis globos fotos y toda fui la más feliz justo por eso porque para mí es una maravilla poder atreverme a hacerlo porque hoy en ese padre interno que todos llevamos donde algo haces mal y tú solito te recriminas como si estuvieran tus papás regañándote entonces en ese padre interno yo ya lo callé y entonces ya no hay quien me regañe ni nada fíjate que eh has de saber que nosotros bueno somos muy muy amigueros y cuando estábamos en México siempre teníamos reuniones y mi hijo el menor él es muy adulto es muy parecido a mí pero pues yo ya me desbalagué ¿no? pues ya mi mamá no me regaña ya no tengo hora de llegada entonces de repente mi esposo y yo nos salíamos y un día pues nos agarró estábamos realmente en una fiesta ochentera que hizo un amigo por su cumpleaños nos dieron las seis las siete de la mañana pasamos por un café al Oxxo nos regresamos a la casa pero ya habíamos recibido llamadas de donde están están bien a qué hora llegan y yo dije ya no tengo mamá ni papá y luego con justa razón mi hijo me dijo es que tú me pides que yo te diga eso y yo estaba preocupado y no sabía de ustedes ¿no? y yo ok en ese momento me vi tan irresponsable entre comillas porque yo sé que soy una adulta pero para mi hijo que lo tenía yo acostumbrado dime a qué hora vienes y por qué y cómo estás y es que me da miedo y es que no sé qué pues lo tenía igual ¿no? entonces bueno pues me he tomado una sopa de mi propio chocolate con mis hijos me he visto reflejada en tantas cosas que hice y que no debía hacer hoy no me lo recrimino hoy solo reconozco que hice lo que tenía que hacer con lo que tenía y con el conocimiento que tenía hoy reconozco que todos tenemos traumas que aún yo con todo y la terapia y demás que doy yo misma sigo teniendo mis traumas pero lo que sí les puedo decir a todos mis latinos a toda tu gente que te sigue es que apenas empieza esto así es que disfruten su vida sean conscientes de lo que quieren hacer no se amedrenten por lo que está pasando porque todo pasa y siempre les hago un ejemplo a la gente con la que yo apoyo les digo es que la vida son picos la energía viaja en picos ajá así viaja no viaja así si estás en un hospital cuando tu corazón deja de latir va así y nosotros queremos la vida así y no es así para saber que estás vivo es así la del corazón así es la vida así vamos en picos entonces disfrutemos aún cuando vamos de bajada porque al bajar volveremos a subir de repente se siente repinche feo con la montaña rusa pero aguanten tantito volvemos a lo mismo la vida es un proceso ¿no? y no hay mejor enseñanza que vivir la vida que disfrutar la vida que que saber y entender que estamos que estamos aquí más allá de la creencia que se tenga en la reencarnación en muchas vidas o lo que fuera este es un único momento solamente existe un año 2021 2022 lo que fuera los próximos años y solamente estás aquí solamente estás aquí con tu cuerpo con quien eres a estas alturas de la vida que has llegado has llegado a este a este minuto de la entrevista es una entrevista que que ya lleva varios minutos y si llegaste a este punto de la entrevista justamente es por eso es porque porque necesitabas escuchar esto porque necesitabas hacer un alto en en tu vida en decir oye espérate realmente estoy haciendo lo que necesito realmente estoy haciendo lo que lo que yo soy lo que yo merezco lo que yo quiero ¿no? y pues para ti ha sido todo un gustazo gustazo tenerte sé que solamente hemos tocado pocos puntos pero podríamos hablar horas y horas y horas en algún en algún futuro yo sé que que nos vamos a conocer en persona en algún futuro sé que vamos a lo mejor a tener colaboraciones vaya algo va a pasar de esto porque esto esto estoy muy muy consciente de que va a generar muchos impactos en muchas vidas en muchas madres de familias que que sienten este este síndrome del del nido vacío ¿no? este un saludo a mi madre que de seguro también lo lo pasó lo pasa sí 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 vaya muchas muchas personas a lo largo y ancho del del mundo y no solamente el nido vacío sino miedos culpas integridades todo a lo largo de esta entrevista a lo largo de los dos días hemos platicado sobre sobre pati vamos a dejar aquí las maneras en las que se pueden comunicar con con pati pues pati atiende literalmente a todas las personas así que ya 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 vieron que que va desde el niño sanación del niño interior hasta parejas hasta de todo vaya es es todo un deleite platicar con con una persona como como tú pati de la cual se aprende se aprende porque se aprende muchas gracias ¿qué crees? yo mi teoría es que yo tenía que ser terapeuta porque necesitaba aprender de cada uno que viene conmigo ellos son los que me dan a mí el aprendizaje entonces yo digo tengo que hacer tantas horas de terapia porque en realidad la terapia es para mí entonces es impresionante lo que tengo que aprender de cada uno que llega a mi vida lo prometo es impacto entonces yo digo no sé qué hice en otra vida porque hoy tengo terapia todo el tiempo y por todo el mundo déjame decirte que los doy tengo gente en Alemania en Chile en Argentina en Venezuela en México aquí en Toronto en Estados Unidos y digo wow Dios mío vamos a una de mis ilusiones es empezar ya a impactar desde otra posición sé que tengo que trabajar y ganar por esto porque no no soy de las que piensa que todo lo tienes que dar gratis cuando las cosas son gratis es como si el alma no lo recibiera y te voy a decir por qué porque se vibra una carencia hay que dárselo porque pobrecita y no va por ahí he aprendido mucho mucho tiempo de terapias gratis pero sí me gustaría tener algo que impactara a mujeres que se volvieran poderosas y que pudieran trascender esto a sus generaciones pero no solo eso a mí me gustaría ser una mujer que impactara al mundo el mundo de las mujeres que es el que yo entiendo entiendo el de los hombres me gusta trabajar con ellos aprendo mucho de ellos pero como vivo en mi interno como esta mamá traumada como esta esposa ofendida o sea todos esos mamás y esposas y todas esas edades que me aparecen pues bueno me gustaría porque qué crees es que cuando doy terapia a los hombres se los digo y es real como somos dramáticas las viejas hay como nos tiramos al drama y pobrecitos incluyo a mi esposo y a mis hijos y todo no 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 nos tiramos cañón no entonces y más como mexicanas que estamos acostumbradas a que los hijos no me ha hablado y no sé qué bueno yo recibo grandes lecciones en todo esto entonces pues en algún momento espero también trascender esto para las mujeres o para los hombres porque no pero está padre eso que dices hacer una colaboración deberíamos de hacer un algo grande para nuestra comunidad algo algo va a pasar esto lo que lo que haces tú lo que hace tu esposo lo que está pasando con Casa Latina lo que está pasando con varias personas ya a lo largo y ancho de Canadá está pasando algo grande está pasando algo fuerte con los latinos y a la vuelta algunos años agárrate Canadá porque ya viene la fuerza latina ya llegamos ya llegamos eso es todo perfecto pues ha sido un placer definitivamente antes de irnos vamos a jugar a la ruleta ok es para beberlo todo ok le dije a tu esposo que la siguiente va a ser de shot así que ok a ver qué miedo persona que admiras ok pues ahí te va es muy fuerte porque estas alturas de la vida me admiro me admiro muchísimo de donde he logrado trascender aquello que tanto miedo me daba wow y por hoy solo puedo admirar wow perdón ay qué bárbara qué bárbara para ti una una mujer que abrió su corazón que nos que nos dijo lo que le tocó batallar sufrir en la infancia lo que lo que fue todo su proceso de ama de casa de madre de familia lo que tuvo que pasar a la década de los 50 años y ahorita a sus 60 años todo lo que nos ha contado la cantidad de talleres la cantidad de coaches libros actuación le gusta la fotografía no 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 admirable me encanta admirable admirable no muchas gracias qué bonito y qué lindo llegar a a eso llegar a decir yo me admiro qué bonito mensaje nos has dejado gracias mil mil gracias gracias a ustedes no gracias a ustedes sin más ni más pues bueno nos despedimos de veras que sí sí de veras que yo estoy agradecida porque como les digo así como cada persona que llega a terapia conmigo sé que me viene a terapia así también tú has venido a enseñarme algo y sé que en algún momento entenderé por qué has sido mi maestro de momento sólo sé que eres mi maestro pero gracias me lo voy a creer ya solté la pregunta también dale dale todos todos estamos para eso para darle algo a ti de nuevo muchas gracias 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 por estar aquí gente latina gracias gracias por ver esta entrevista una entrevista tan del corazón tan memorable fue muy bonita la dinámica de tener en esta primera temporada a una pareja y tener invitados a tanto el esposo y a la esposa y verlos ver la vaya la gran sustancia la gran sustancia del ser humano y decir si se puede si se puede cumplir más de más de tres décadas de matrimonio si se puede emigrar de país si se puede llegar a lo que tú quieras llegar llegar a hacer un libro a armar un canal de youtube en el caso de tu esposo que es todo un influencer vaya todo se puede todo se puede pati muchas gracias por estar aquí gracias a ti y a todo tu público enhorabuena y sé que esto va a ser para más gracias por estar en esta vida conmigo así es gracias a ti hasta la fin nos vemos hasta luego muchas gracias hasta luego bye 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 Gracias por ver el video.